No es un retiro espiritual, sino una proclamación testimonial, alegre y jubilosa del Evangelio y de la alegría de vivir en cristiano que realizan laicos y sacerdotes. Si estás interesado, pregunta en tu parroquia o en los números de teléfono de las personas que aparecen en pantalla. Más de 250.000 personas han pasado por esta experiencia en España y entre esas personas seguramente esté ese amigo o pariente que te ha enviado tantas veces y te ha dicho, ven y pruébalo, vas a disfrutar muchísimo y no bajarás igual. Fueron tres días de convivencia con un grupo muy valiopinto, unidos de distinto modo por el mismo vacío interior. Tres días compartiendo experiencias, tres días de formación basadas en la vivencia, tres días para hablar, escuchar, reír, llorar, perdonar y ser perdonado. Tres días para rezar y para encontrarnos personalmente con el Señor. Un cursillo para todo el mundo, un cursillo del que saldrás con una nueva visión de tu vida, fortalecido y con un montón de nuevos amigos.